La síndica de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Ruth Merino, y la vicealcaldesa de Alicante y concejala de Turismo, Maricarmen Sánchez, han presentado esta mañana una iniciativa de turismo compuesta por 10 propuestas que han cotejado con los empresarios del sector y que presentarán en las Cortes Valencianas. Porque creemos que es muy importante saber cómo es la realidad que están viviendo. No sirve de nada para petarnos en los despachos y no reunirnos con el sector, porque luego al final lo que ocurre es que cuando te pones a redactar las ayudas que tienen que llegar a los destinatarios, a los hoteleros, a los hosteleros, pues al final se queda todo en tinta mojada porque no llegan. ¿Por qué? Porque hay que saber cuál es la realidad, cosa que nuestros diputados en el Esports sí que hacen. Las indican las Cortes Valencianas, Ruth Merino, y la vicealcaldesa de Alicante, Maricarmen Sánchez, y también presidenta del Patronato de Turismo de la ciudad, se han reunido esta mañana con el sector de la hostelería para recoger sus reivindicaciones y plantearlas. En el seno de las Cortes Valencianas critican que el Consejo de Chimo Puig no está respaldando suficientemente al sector turístico y que se están retrasando en las ayudas y en la toma de decisiones de cara a favorecer una reincorporación del sector turístico a la economía. Desgraciadamente, mientras otras instituciones flojean en ese aspecto, en el Ayuntamiento de Alicante, desde todas las áreas estamos pendientes de ayudar en la materia de lo posible a salir de esta crisis sanitaria. Lo hacen mis compañeros, mis cuatro compañeros, tanto en urbanismo, como en cooperación e igualdad, como en cultura, como en deporte, como en turismo. Bueno, encontramos que efectivamente a la hora de sacar esas ayudas, ahora os lo contará Ruth también, pues desgraciadamente se encuentran determinadas trabas administrativas que hacen que no todos esos destinatarios de las ayudas puedan llegar a ellas, porque al final la realidad que ellos viven es otra muy distinta a la que se pueda percibir en los despachos de Generalitat. En Alicante se están haciendo muchas cosas bien y como decía Mari Carmen, las trabas muchas veces nos las encontramos en el Consejo del Botánico, que hace muchos anuncios, pero a la hora de la verdad los ciudadanos de a pie, en este caso hostelería, turismo, apartamentos turísticos, que son con los sectores que nos vamos a reunir hoy a lo largo de la mañana, no ven esos efectos, esos resultados de tanto anuncio que estiran a lo largo de los meses. Ya se empezaron a anunciar ayudas, ya era tarde cuando las anunciaron porque era enero, hacía muchos meses que se tenía que haber empezado a ayudar al sector que tanto estaba padeciendo la crisis, pero aún así estamos prácticamente a mediados de mayo y nos comunican que muchísimas de las ayudas de Alicante sí que han llegado, pero de la Generalitat muchas están por llegar. Además, desde Ciudadanos van a proponer al Consejo que consideren al sector turístico como sector esencial para que se proceda a la vacunación de sus trabajadores. Queremos proponerles que sean de los primeros en estar vacunados cuando se vacune, por supuesto, a los grupos de riesgo, que se hagan más PCR. Una cosa muy importante que echamos muy en falta es que Chimo Puig hace muchos anuncios de lo bien que ha gestionado y de los datos tan buenos que tenemos en incidencia y en enfermos, pero eso mismo no lo vende fuera de la comunidad y mucho menos fuera de España, con lo cual así es imposible evitar el turismo si tú no vendes que esto es un destino seguro. Y también, ya os digo, son una batería de 10 propuestas. También instamos al Gobierno de España que valore esa bajada del IVA de los sectores relacionados con el turismo de nuevo. Y algo muy importante y más a medio plazo y que tendría que estar para quedarse es convertir la comunidad valenciana en un destino de turismo permanente.